Los correos originales de Los Ángeles, California Baja las cámaras del compa Paco Suena más o menos así Cristian Lubutín es lo que ando pisando Que las de azul sigan mandando Ahí traigo el gato listo para el mandado Soy un pinche cholo y me gusta la fiesta Me eché una pastilla de la buena Me encantan las güeras y así será hasta que me muera Louie on my body es lo que porto Ahora solo visto diseñador No cargo nada que no sean azules en mi pantalón La baby llama y dice que me extraña Pero por ella no dejo ir lana Pues yo siempre a lo que voy El dinero mueve el mundo Enfocado estoy En seguir haciendo un billeto No soy el más guapo pero no estoy feo Me lleva tu morra si yo quiero Le rompo el cuello al pasar Siempre precavido pa' cualquier cosa Quién sabe cuando Dios me recoja Hay que hacerlo mejor con el tiempo que nos toca Pocas amistades las que tengo yo Soy muy real para cualquier cabrón Los amigos son un cuento En que la neta no creo Dinero, mujeres y poder Tengo todo lo que un día soñé Vivo como Bruce Wayne Los correos originales That's the last song Sonido, mujeres y poder